17 de Pindogmius. ¡Chésme, gelde! Es un campo de minas. Es donde nos han dicho que fue asesinada. Un campo minado en plena ciudad. ¡Qué sitio tan atroz! ¡Qué mierda de sitio espantoso para morir! ¿Y qué sitio no lo es? Hemos recorrido todo Kabul. Ruinas de esto y restos de aquello. Y lugares masacrados. Y carnicerías. Y esos malditos hospitales de pesadilla. ¿Dónde está? Y yo he de ayudarle con su mierda de poemas. Cuando usted no ha... Y encima le estoy pagando, joder. Así que ¿dónde está? ¿Dónde está mi madre? Debe escuchar. Por favor. Le estoy pidiendo. Lleve mis poemas al señor Shah. Por favor. Que el alma de su madre, donde quiera que esté despierta o dormida, sea testigo de su generosidad. ¿Cómo iba a decir antes de que me interrumpiera? Cuando estaba en la panadería de la calle de la flor, se me acercó una persona no oficial. Esa persona sabía que usted me ha empleado como mahar. ¿Tiene algo que decirle? ¿Se encuentra bien?